¿Qué tal? Buenos días de las elecciones de segundo grado sumamente importantes para este país. De eso hablamos hoy en República. El libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompañan en República Claudia Ortiz, ella es la Coordinadora General del Proyecto Cero. También nos acompaña Guillermo Miranda, Coordinador también de Estrategias del Proyecto Cero. Bienvenido, señor Miranda, señorita Ortiz, a República. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación y a toda la teleaudiencia. Muy buenos días. Bueno, muy poca gente sabe, digamos, en este país, y no para dar una gran lección de historia ni de política, que las elecciones de segundo grado básicamente le quitaron el poder al presidente de la República para poder dárselo a los parlamentarios. Antes, en este país, el fiscal general, la Corte de Cuentas, la Sala de lo Constitucional y todos los magistrados de la Corte, entre otros, eran electos por el presidente de la República, básicamente. Eso se cambió en los acuerdos de paz y ahora tenemos elecciones de segundo grado. Estas elecciones son importantes porque, entre otros, estamos eligiendo el sistema de transparencia que tiene que vigilar los políticos mismos, no solo la Asamblea, sino también el Ejecutivo. Por eso es importante hablar de esto. Entonces, hablemos entonces de este organismo dentro del Estado que se supone debería fiscalizar a los funcionarios de tal manera que no solo no se enriquezcan, que no malversen, sino que, simple y llanamente, que no roben. Claudia. Mira, tal como lo dice el nombre de este programa, República, la República implica un equilibrio de pesos y contrapesos del poder. Y partimos de una idea fundamental que debemos tener siempre clara a los ciudadanos, que es que no pueden haber áreas de poder exentas de control. Por eso era una contradicción en el caso del diseño institucional pasado en el que el presidente elegía a esos funcionarios. Las elecciones de segundo grado implica a aquellos funcionarios de la Corte de Cuentas de la República, sus magistrados, también los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se eligen cada tres años y se van supliendo. Cada uno dura nueve años en su periodo, pero cada tres años se van eligiendo y se sustituye de manera parcial. También hablamos de la Fiscalía General de la República y otros funcionarios también, como el Tribunal Supremo Electoral, etc. Pero, digamos que los que nos están interesando en este momento son justamente estos tres que mencioné. Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República y Corte Suprema de Justicia, que en este caso se va a sustituir la Sala de lo Constitucional gran parte de su composición. ¿Por qué son importantes? Porque estos órganos controlan al que tiene poder. Y esto nos da ciertas garantías de que las personas que están en el poder no ejercen ese poder de una forma indiscriminada y autoritaria, pasando por encima de los derechos de los demás. Y sobre todo también porque son parte fundamental del sistema que lucha contra la corrupción en el país. Ya han habido muchos avances en El Salvador, tenemos ley de acceso a información, se está abriendo algunas puertas para conocer los financiamientos de los partidos políticos y muchos otros avances. Pero yo creo que la próxima meta que como salvadoreños tenemos que trazarnos en la lucha contra la corrupción y en tener una democracia más sólida es en tener instituciones de control político, es decir, funcionarios electos de segundo grado que sean independientes de los poderes políticos, económicos y fácticos en general y que además ejercen su función de una manera diligente. Ahora, esto desafortunadamente desde los 25 años de los acuerdos de paz no se ha dado, señor Miranda. Es decir, hemos tenido una corte de cuentas que aparentemente no cuenta y eso es algo importante porque hemos visto numerosos casos de presunta corrupción, otros que ya se están judicializando, otros que estamos esperando que tal vez se judicialicen pero que hasta el momento no se ha dado. Entonces es importante tener a gente de primer nivel pero también que sea autónoma de intereses partidarios en estas instituciones. Claro. Carlos, de hecho hace dos décadas la dinámica que teníamos es bastante parecida a la que se busca de nuestra élite política actual. En ese momento estaba Arena en el poder y el partido que daba los votos para aprobar leyes con mayoría simple era el PCN y era un dirigente del PCN el que estaba presidiendo la corte de cuentas y lo hizo por mucho tiempo. Cuando llega la alternancia se intenta hacer lo mismo con gente de gana, ahora el FMLN en el poder y es ahora donde lo que exigimos es coherencia. Hace poco Arena presenta una propuesta de que a partir de 2020 se elija la corte de cuentas con mayoría calificada, es decir 56 votos. ¿Y por qué hasta 2020? Porque hay que reformar la constitución para ello. Extrañamente nuestra constitución exige dos tercios para fiscal, para magistrados de corte suprema de justicia y eso genera un equilibrio en la votación porque los dos partidos mayoritarios son contrapesos entre sí y afortunadamente en algunas ocasiones se ha elegido a gente muy competente como es el caso de la sala de lo constitucional. Pero la corte de cuentas se elige con 43 votos, con mayoría simple y por eso Arena lo podía hacer con el PCN o el FMLN con partidos pequeños hoy en la Asamblea. Ese es el problema cuando no tenemos una visión a largo plazo de las instituciones. Hoy Arena propone eso. Qué bien que Arena hubiera retomado la misma propuesta que el FMLN lo hacía en la oposición de elevar el quórum a dos tercios y así asegurar por las próximas décadas iba a ser una elección mucho más idónea. Y esa falta de visión nos afecta a todos. En aquel momento recuerdo que el FMLN lo que proponía, tú hablas de gente autónoma, ellos proponían a Juan Héctor Vidal, que es una persona que goza de prestigio de ambos lados, pero desafortunadamente Arena perdió esa oportunidad. Ahora el FMLN se está comportando como Arena y siempre busca que estas instituciones no sean un obstáculo para sus pretensiones en el Ejecutivo. Cuando, como bien dice Claudia, la República se trata que no haya reyes. Un rey es alguien que concentra poder. Si en el Estado tenemos distintas instituciones que se están controlando entre sí, vamos a evitar esos reyes que tanto daño le han hecho al país por siglos. Ok. Ahora que dejamos claro entonces por qué es importante tener una Corte de Cuentas de la República que sea independiente y capaz, ¿qué es lo que estamos escuchando en los pasillos legislativos? Porque algunos dicen que puede haber ciertos proyectos de ley que puedan ser moneda de cambio y en el que se estaría jugando tal vez nuestra lucha anticorrupción versus los que deberían asegurarse que no haya corrupción. Mira, actualmente se han estado evaluando candidatos para la Corte de Cuentas y según personas con las que hemos platicado e indagaciones que hemos hecho por nuestra propia cuenta hay muchos candidatos, incluso unos que son empleados de la Corte, que han estado como empleados de la Corte de Cuentas y que trabajan actualmente, que tienen récords muy deficientes y que dejan mucho que desear si estamos pensando en tener los mejores funcionarios en este órgano del Estado que se encarga de controlar las cuentas y la ejecución oportuna de los dineros públicos. Hay personas que cuentan con credenciales muy deficientes también y yo creo que tenemos que dejar de pensar que en esas instituciones vamos a rendirnos y que van a estar cualquier persona o que va a estar el menos peor si no tenemos que aspirar a que los funcionarios de este nivel sean los funcionarios con las credenciales más sobresalientes en su ramo, con una intachabilidad fuera de cualquier duda y en cambio estamos viendo los mismos patrones de falta de credenciales académicas de falta de credenciales de probidad y de preparación técnica en el tema entonces no puede ser que nuevamente por otro año más la Corte de Cuentas siga siendo una moneda de cambio político. Ahora, ¿qué se estaría discutiendo en ese momento? ¿Qué han escuchado ustedes? Bueno, hay ciertas reformas a otro tipo de legislación que posiblemente tienen que ver con el combate a la corrupción en algunos días se menciona la ley de extinción de dominio o incluso reformas muy delicadas como el sistema de pensiones que son discusiones separadas que no tienen que ver con la Corte de Cuentas como ya dijo Claudia. No sé si los televidentes han tenido la oportunidad, si no lo pueden buscar en redes sociales la elección de magistrados en Estados Unidos para la Corte Suprema de jueces a la Corte Suprema. Es algo verdaderamente excepcional porque se trata de uno de los pilares del sistema republicano y es convocar a la gente que se nomina para estos puestos y son rondas que pueden durar uno o dos días completos en donde les están preguntando a estas personas de sus credenciales académicas de las decisiones que han tomado en sus vidas y que puede afectar el ejercicio del cargo. Es decir, un proceso realmente transparente de elección de estas personas porque la transparencia es garantía que se eligen a los más idóneos. Pero cuando no tenemos idea de cuáles son los criterios, cuando estas elecciones se realizan en reuniones en puertas cerradas donde no sabemos qué se está negociando realmente, como ciudadanos tenemos todo el derecho y quizá incluso el deber de desconfiar y exigir a nuestros diputados procesos transparentes que nos expliquen si apoyan a este candidato, por qué lo apoyan, cuáles son las credenciales académicas, cuántas publicaciones tiene esta persona sobre este tema, cuál es la muestra de idoneidad tanto técnica pero también ética de esta persona a lo largo de su carrera profesional. Son las personas al final que les pagamos los contribuyentes para hacer un trabajo que no es menor, que es evitar el abuso de poder. Y sabes que también a veces parece que son instituciones muy alejadas de la realidad de los ciudadanos, pero realmente día a día nos quejamos del país que tenemos, día a día nos quejamos de las calles en las que nos toca transitar, de las instituciones con las que tenemos que lidiar, de la inseguridad, de la economía, etc. Pero está demostrado que los países que han logrado avanzar en su desarrollo, independientemente de su localización geográfica, independientemente de los recursos naturales que tengan o independientemente de su historia, son los países que tienen instituciones fuertes, donde no hay nadie que está por encima de la ley, sino que todos son iguales ante la ley y que hay instituciones fuertes e independientes que logran garantizar eso. Que si violas la ley, tenés un castigo. Y esa certeza del castigo le da a cualquier persona la necesidad de pensar dos veces antes de cometer actos de corrupción, antes de ocupar el dinero público para fines privados o para sus intereses particulares o intereses gremiales. Entonces creo que debemos de elevar un poco esa discusión y no solo porque estamos cansados de tener al mismo partido o a la misma, digamos, el mismo círculo de personas en el poder de esas instituciones, sino porque realmente son importantes e indispensables para que este país pueda pasar a otro nivel de desarrollo, a otro nivel de democracia que nos permita tener las reglas claras, que nos permita vivir libres de impunidad y que nos permita vivir en una realidad donde todas las personas tengan las oportunidades de desarrollarse porque los recursos del Estado están destinados para ello y no para el enriquecimiento de ciertos sectores. Ok. Con eso ya vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos un poco de la ley de extinción de dominio que aparentemente estaría siendo utilizada como moneda de cambio. Antes de eso, sin embargo, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones el Banco Proamérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle el tiempo, usted va a poder hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas de Google Play y el App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, señor Miranda, hablemos un poco de esta ley de extinción de dominio. A mucha gente no le cuadra y yo quizá me incluyo en eso. Es decir, no por el hecho de que no crea que no se tiene que extinguir el dominio sobre un bien que ha sido adquirido ilícitamente o que fue producto de las riquezas que yo hice ilícitamente, sino por el hecho de que están en instancias separadas y porque creo que tiene que ser la consecuencia de un dictamen de culpabilidad en un proceso penal. Habiendo dicho esto, se quiere reformar esta ley. La embajada ya ha dicho que no ven la razón. La embajada de los Estados Unidos ha dicho que no ve la razón por la cual deba deshacerse lo que ya se anduvo y que esto sería un retroceso. Sí, la ley de extinción de dominio es una respuesta que originalmente se da hacia el crimen organizado en un contexto de narcotráfico, donde es en algún momento muy fácil adquirir el dominio de distintas propiedades y hacer los manejos adecuados para escapar de la ley o que no se condene de forma inmediata a las personas o retengan la propiedad mientras esa condena ocurre a las personas involucradas en ciertos ilícitos. Alrededor hay una serie de cuestionamientos válidos. Es decir, es válido preguntarse, tú ya mencionaste, esta diversidad de jurisdicciones. Imaginémonos, bueno, lo que han atravesado los últimos expresidentes. Entonces, en primer lugar, hay un juicio de enriquecimiento ilícito que es en sede civil, es en una Cámara de lo Civil, que surge después de que se encuentra una contradicción en las declaraciones patrimoniales. También pueden haber persecuciones penales, como ya las hubo en el caso del expresidente Flores. También puede haber esta tercera jurisdicción. Y esto no está exento de algunas contradicciones que puedan encontrarse a la ley. Ahora, lo que sí tenemos que pedir es que si hay un debate de estos cuestionamientos, que no sea un debate basado en el canje de instituciones. Eso es lo que no es válido. En la academia siempre se puede debatir si una ley es técnicamente adecuada o no. Y es natural que hayan posturas distintas y que haya disenso. Y que hayan personas que crean que se está vulnerando el derecho de propiedad, pero hayan otras que digan que es justificado y necesario para perseguir la impunidad. Lo que no se vale es que esto sea moneda de cambio para controlar otras instituciones como la Corte de Cuentas. Entonces, si quieren hablar de esa ley, bienvenido sea. Ahí están las comisiones respectivas. Hay centros de pensamiento y organizaciones que pueden también colaborar en el aporte técnico y que visitan estas comisiones. Tiene que haber un debate franco sobre lo ocurrido. Es una ley, de hecho, relativamente nueva. Hay que preguntarse por qué no se tuvo estas consideraciones antes. Y esa es la mejor manera, a mi opinión, de abordar el tema. No como una pieza más en las negociaciones a las cuales está acostumbrada nuestra élite política. Ahora, hasta hace dos semanas parecía que... O una semana y pico, debo decir. Parecía que los diputados estaban... No sé si decir aceptando o sometiéndose a las presiones que existían para no reformar la ley de extinción de dominio. Pero no sé cuál es la lectura que ustedes tienen sobre esto. Sí, yo creo que la pieza de correspondencia que ingresa con la propuesta de cambiar la ley nos pareció que era bastante cosmética en el sentido de que... No cosmética en el sentido del contenido de la ley, sino que buscaba abordar, no algo sistémico, como lo que Guillermo ha mencionado. Sí, la ley puede tener alguna falta de técnica legislativa que puedan rayar con lo inconstitucional. De hecho, hay una demanda de inconstitucionalidad en este momento en la sala que está en discusión y me parece que ya fue admitida. Ese es un proceso, por un lado. Pero la propuesta de reforma que se metió hablaba de que las personas que estaban siendo procesadas en un caso de corrupción o de crimen organizado se les quitara la administración de sus bienes solamente cuando hubiese ya una sentencia firme o con su consentimiento, lo cual no tiene ningún sentido porque si usted está buscando un mecanismo para evitar la impunidad, para evitar que los resultados de un proceso penal, independientemente de su resultado, quede sin efecto, sabemos que es muy fácil alzar bienes, cambiarlo de dueño, etcétera, poner una interpósita persona para que siga gozando del dominio de esos bienes. Entonces, necesitamos que instituciones que aplican la ley, como la Fiscalía, que están luchando en contra de la corrupción, tengan estos mecanismos que incentiven a un resultado del proceso en la legalidad, que incentiven también a que los procesos se desarrollen y que concluyan rápidamente también. Y creemos que no solo es necesario que la ley castigue con una sentencia penal, sino que también los bienes que hayan sido sustraídos del Estado puedan regresar al Estado. Tenemos unas finanzas públicas con muchísimos problemas actualmente y sería muy bueno en aras de combatir la impunidad que no solo se meta a la cárcel a quienes han violado la ley, quienes han cometido actos de corrupción, sino que también podamos retornar los bienes que han sido sustraídos a las arcas del Estado. Ok. Dicho esto, señor Miranda, ¿cómo evalúan ustedes el trabajo de la Fiscalía General de la República? En un país en el que casi todo se mira a través del cristal de lo partidario, hay algunos que dicen que el fiscal es muy duro con su mano derecha, pero muy suave con su mano izquierda. Es decir, que el fiscal no es parejo a la hora de aplicar todo el peso de la ley contra los que presuntamente sean corruptos. Creo que es todavía prematuro hacer una valoración del mandato del fiscal, tanto con los casos de la mano derecha como los casos de la mano izquierda, porque de la mano derecha hay casos procesados, pero que todavía no han finalizado. Es decir, también tiene que ver mucho qué tan competente va a ser la fiscalía en la descarga de la prueba, en comprobar la culpabilidad de los imputados. Y de la mano izquierda, también hay investigaciones que se esperan concluyan pronto. Así que lo que sí podemos decir es que esta es una fiscalía muy distinta a la fiscalía que se tuvo en el periodo anterior. Hay que hacer una valoración porque a veces sufrimos de amnesia en este país, una valoración histórica no tan lejana de los últimos años de lo que ha ocurrido en El Salvador. Hubo un presidente procesado penalmente a raíz de declaraciones que dio en una comisión de investigación. Otro expresidente que se encuentra ahora detenido y cuyas declaraciones patrimoniales y los reportes financieros de su empresa dan mucho que cuestionar. Otro expresidente que a pesar que su partido es el partido en el gobierno, afirma que hay una persecución política y se ha valido de un asilo político. Esta no es una situación regular. Ahora, una buena noticia es que esto está siendo noticia. Quizás hace mucho tiempo esto no era noticia y dábamos por sentado la impunidad en todos sentidos. Hoy creería yo que los funcionarios públicos que quieren abusar del poder van a tener más dudas de decir si realmente lo van a capturar o no. Pero en esto no solo tiene que ver la fiscalía. La asamblea legislativa juega un papel enorme. Primero porque es la que puede darle los recursos a la fiscalía para que haga mejor su trabajo. Creo que la situación de los fiscales es muy precaria y necesitan los recursos tanto económicos pero también humanos para hacer mejor el trabajo que les mandata a la constitución. Pero también la asamblea como un cuerpo colegiado que debe controlar al poder de forma horizontal no lo está haciendo. Por ejemplo, tenemos personas que son nombradas como embajadoras o ministros con investigaciones en estos momentos desde la fiscalía y cuestionamientos muy serios y yo no veo una comisión legislativa que esté llamando a las personas sindicadas que les esté haciendo las entrevistas como hicieron con el expresidente Flores en una época electoral para evitar estos signos de impunidad. Entonces, primero, la fiscalía necesita más recursos y luego podremos hacer una valoración de su trabajo y segundo, no solo es la fiscalía la que tiene que hacer rendición de cuentas. Y en la asamblea legislativa las bases de los partidos políticos deberían de estar muy enojadas con sus partidos y todos los ciudadanos en general que no hacen este tipo de averiguaciones y estos son casos que siempre pues quedan en el tintero a las dos semanas se nos olvida y la indignación no generó nada. Esa dinámica viciosa no la podemos seguir sosteniendo en este país. Ahora, ¿cuál es la valoración que tienen ustedes por ejemplo ya que lo mencionaba usted señor Miranda el nombramiento de estos dos funcionarios tal vez del círculo de mayor influencia dentro de la FMLN el señor Sigfrido Reyes el presidente de la asamblea y el señor José Luis Merino para posiciones digamos dentro del ejecutivo y el segundo ya ahora también como candidato en un lugar preferencial dentro de la lista de candidatos del FMLN para San Salvador? Yo creo que el partido de gobierno no está escuchando a la sociedad y creemos también que por respeto propio por respeto a la gente es una muy mala práctica y un muy mal precedente poner en posiciones de mayor poder o de mayor reconocimiento político como un premio a personas que están siendo cuestionadas por las instituciones que buscan controlar el poder y que buscan luchar contra la corrupción sabemos que realmente la política no tiene que ver solamente con apariencias o con discursos sino sobre todo con decisiones y también nos parece preocupante no solo en el FMLN sino también en Arena porque estoy segura que si el gobierno fuese ahorita si Arena estuviera en el gobierno ahorita veríamos cosas muy parecidas creo que se trata más bien de primero una ciudadanía que logre exigir todavía más que hayan estándares de probabilidad más altos en los funcionarios que nos gobiernan segundo que las instituciones que realmente representan los intereses de los ciudadanos en este caso los partidos políticos también eleven la vara de los candidatos que ponen en la palestra pública y de las personas que tanto en el ejecutivo como de repente en el legislativo también estén a cargo de nuestros destinos y como digo el partido no está escuchando a la sociedad no está escuchando a los sectores que buscamos una mayor transparencia yo creo que es preocupante sobre todo porque parece que son movimientos políticos para proteger a esas personas que están siendo cuestionados o para evitar que los resultados de una investigación o los resultados de un proceso que se está haciendo para averiguar sobre su desempeño o sus credenciales de prohibidad esté bloqueado al final de esto entonces nosotros de hecho hasta hicimos una pequeña protesta en esto con un personaje el cual representa de nuestra forma de pensar el autoritarismo y la corrupción es decir no importa lo que pase pero puedo hacer lo que yo quiera con el poder con los recursos y con la exposición pública de una persona no importan los antecedentes que hayan ya se les va a olvidar eso no puede ser y yo creo que cada vez hay una ciudadanía y unos liderazgos jóvenes en diferentes organizaciones de la sociedad civil que estamos haciendo el esfuerzo porque estas situaciones no queden en el olvido y que podamos no retroceder sino cada vez poder construir sobre nuevos precedentes de mayor institucionalidad de mayor democracia ok ahora señor Miranda no quiero dejar de cerrar esto del sistema de transparencia hablando de la sección de probidad ustedes hablaban de que una de las elecciones que se vienen a futuro es precisamente la elección de los magistrados de la sala de lo constitucional magistrados que también de alguna manera votan ya en la corte en pleno para dar o quitar las facultades a la sección de probidad los que no se acuerdan o mejor dicho tal vez no leían las noticias porque eran muy jóvenes todavía pero en este país la sección de probidad en un momento dado se le quitaron las facultades de precisamente poder investigar y de poder por lo tanto encontrar lo que hemos encontrado hoy día que hay crecimientos digamos que podemos considerar tal vez injustificados o irregulares o que la sección de probidad lo pudo haber considerado de esa manera había sucedido si mal no recuerdo allá por el 2003 o 2004 no recuerdo exactamente y se le volvieron a otorgar esos poderes ahora esa autoridad perdón esto puede regresar nuevamente al pasado al pasado reciente es decir tener una sección de probidad que no se mueve si a ver las instituciones importan porque al final hay un libro que se llama constitución que reconoce nuestros derechos pero que no vale nada si no existen las garantías adecuadas y ahí vemos todo el armazón institucional cómo funciona tú mencionas lo de la sección de probidad en aquel momento hubo un magistrado valiente el doctor Fortín Magaña que denunció lo que se estaba haciendo se le estaba quitando dientes a la sección de probidad porque se habían encontrado irregularidades recientemente la corte en pleno con ocho votos decidió dejar en reserva las auditorías de la sección de probidad en casos donde también se pueden mostrar irregularidades es decir que no lo sepa la gente que se sepa solo entre paredes y esa cultura ya debe ser superada la cultura del secretismo ya no cabe en el siglo XXI de El Salvador pero por eso necesitamos a más valientes en las instituciones porque en este caso hubo solo siete votos que estaban dispuestos a transparentar las auditorías de la sección de probidad ahora este caso puede pasar a la sala de lo constitucional y ahí necesitamos por lo menos tres o cuatro valientes que digan que se está violentando el derecho de acceso a la información pública es decir en nuestra constitución existen las respuestas institucionales para que no haya abusos pero esas garantías no van a cobrar vida si no elegimos a las mejores personas y por eso la elección de 2018 es tan importante porque nos estamos jugando la vida institucional del país esto no tiene que ver con derechas o con izquierda esto tiene que ver con evitar a tiranos con que no hayan reyes en este país con que como decía Claudia haya consecuencias yo a veces me pregunto si en la política salvadoreña hay adultos porque en mi casa me han enseñado que los adultos somos los que tomamos responsabilidad de nuestros actos pero cuando una persona en vez de renunciar para que inicie una investigación lo que hace es ser seleccionada como ministro o como embajador esa persona está huyendo de sus responsabilidades y si todos asumimos nuestras responsabilidades de cumplir la ley de pagar con nuestros impuestos no hay razón para que otros no lo hagan todos somos iguales ante la ley ok como decía vamos a irnos a la pausa cuando hablemos o mejor dicho cuando regresemos vamos a hablar de otro tema que es bastante importante y de hecho seguramente deben haber muchísimos casos de conflicto de interés en el estado de gente que contrata a sus familiares para trabajar con ellos como asesores de eso hablamos al volver ya volvemos gracias por continuar con república vamos ahora contigo claudia hablemos un poco de los conflictos de interés nosotros recientemente vimos por ejemplo un caso en la asamblea legislativa en la que la diputada maiteira si mal no recuerdo tenía contratada a un miembro de su familia al final solamente duró un mes la despidió tuvo una una multa y ese es un caso otro caso tal vez no es nepotismo pero el conflicto de interés fue por ejemplo el diputado David Reyes también del partido arena que en las vacaciones de agosto pasada si mal no recuerdo le presta un vehículo de la nacional es decir pagado por todos nosotros los contribuyentes a su hermana y ella es retenida en la frontera con Nicaragua luego tenemos por ejemplo el caso de algunos de los familiares que trabajan ad honorem es decir sin sueldo en la alcaldía de San Salvador algo que ya el alcalde la he criticado diciendo cuál es el conflicto de interés y aquí no se está utilizando recursos de los contribuyentes para pagar a estos familiares que al contrario están viniendo a enriquecer mi administración porque me están ayudando porque son muy capaces Claudia yo dije en un segmento anterior que la siguiente meta de nuestra institucionalidad era tener funcionarios independientes en las instituciones de segundo grado las instituciones de control pero también otra meta que debemos ponernos como ciudadanos y como movimiento de lucha contra la corrupción y promoción de la democracia es que este tema de los conflictos de intereses se aborde de una vez por todas y se regule de una vez por todas según el cuarto informe del mecanismo de seguimiento de la convención americana contra la corrupción el MESICIC menciona luego de analizar varios años de avances institucionales en El Salvador que la siguiente meta o la 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 deuda pendiente en nuestra institucionalidad era regular los conflictos de intereses como proyecto cero estamos haciendo una campaña y estamos promoviendo la iniciativa nada que esconder que además de contar con de constar en tener un registro abierto de votaciones legislativas que es donde se toman las decisiones también estamos pidiendo de forma voluntaria a los diputados y diputadas que llenen y no se entreguen para poder publicar en ese sitio una declaración de intereses actualmente el conflicto de interés no es corrupción pero es un área gris de potencial corrupción la declaración de intereses que nosotros estamos promoviendo que sea entregada voluntariamente no es una declaración de conflictos de intereses más bien es un documento que ayuda a blindar al diputado y diputada declara cuáles son las relaciones ya sea familiares laborales gremiales etcétera también las deudas que tiene también por ejemplo quién le ha financiado viajes quién le ha financiado campaña en qué sectores profesionales ha trabajado en los últimos cinco años y no sólo esta persona como funcionario o funcionaria pública sino también sus familiares en el primer grado es decir los suegros nueras yernos padres e hijos así como el cónyuge esto porque el conflicto de interés lo que hace es que cuando una persona tiene un conflicto de interés debe excusarse de tomar una decisión que tenga impacto público para eso son los diputados suplentes no es para no llegar a trabajar para eso cada funcionario de nuestra república que tiene una facultad de tomar decisiones tiene la posibilidad de excusarse cuando una decisión que vaya a tomar cuando exista un conflicto de intereses entonces creo que si nosotros logramos tener una regulación mucho más clara más expresa y sobre todo con una sanción que sea que sea clara también y que sea y que sea muy contundente vamos a poder borrar del mapa muchísimos problemas de corrupción o de posible corrupción yo creo que en el caso del alcalde de San Salvador es decir tiene trabajando a sus familiares bueno no solamente el dinero público que pueda erogarse en términos de remuneraciones donde podría ser un conflicto de interés pero también en el acceso a información privilegiada que pueda servir para negocios propios de la familia del alcalde de San Salvador entonces como lo he reiterado en varias ocasiones lo público es nuestro y hay que cuidarlo así como la república es nuestra y hay que cuidarla y nadie está exento de tener intereses tener intereses no es malo no es pecado lo que pasa es que cuando uno está en una posición de función pública el interés que debe primar en el criterio de un funcionario es el interés público y muchas veces no vamos a poder separar a la persona y sus intereses personales de la decisión que va a tomar no es que yo me pongo un sombrero y me lo quito y me pongo el otro no, debemos de contar con mecanismos que permitan solventar esas situaciones como ya dije el más clásico es excusarse de tomar la decisión y que sea tomada por otra persona y nosotros invitamos a todos los diputados y diputadas y quiero aprovechar el espacio también porque hasta el 15 de agosto hemos definido como el plazo final para poder recibir de aquellos diputados y diputadas que deseen sentar un precedente y que desean hacer un gesto de transparencia y de decisión de luchar en contra de la corrupción de enviarnos a nuestro correo electrónico proyectoceroelsalvador arroba gmail punto com su declaración de intereses ya todos han sido invitados a la iniciativa hemos incluso sido recibidos por el presidente de la asamblea legislativa quien nos nos dio una audiencia y pudimos presentarle la iniciativa y dijo que la veía con buenos ojos y que podría estar dispuesto a que tenía que estudiar verdad el formato de declaración de intereses pero que en principio estaría dispuesto a poder brindarnos esa información porque creía que era un tema importante así que así como al presidente de la asamblea también invitamos a cada diputado y diputada que aún no se ha comprometido con ello actualmente cuatro diputados se han comprometido firmando una carta en la que prometen que la van a entregar antes del plazo del 15 de agosto ¿Quiénes son estos diputados? Estos diputados son el diputado David Reyes Ernesto Mason Johnny Wright y Juan Valiente esos diputados y lo digo por primera vez en público son quienes se han comprometido a entregar la declaración de intereses ahora ellos son dueños de la información que nos entreguen pero a la vez al entregárnosla a nosotros nos dan un parámetro para hacer contraloría en el futuro de las decisiones que tomen en lo que queda la legislatura nuestra intención es también hacer una suerte de laboratorio de política pública no solo estamos pidiendo y exigiendo que se nos entregue la declaración de intereses sino también que se nos hagan llegar la retroalimentación respectiva de dificultades que hay al llenarlo de sugerencias de observaciones etcétera porque pretendemos luego promover que eso sea una ley que sea una regulación que obligue realmente ahorita es un ejercicio voluntario pero queremos y creemos que es muy importante que la noción como ciudadanos tenemos de la función pública cambie no es para irse a aprovechar el que no se el que no se vaya a componer al Estado es tonto no es que si queremos un país mejor y queremos vivir mejor lo público debe respetarse bueno es muy interesante esto que está tocando en ese momento Claudia especialmente cuando se trata de que no necesariamente un funcionario puede beneficiarse del salario que recibe en una institución pública sino de la información que puede manejar que puede ayudarle a él o a familiares o amigos a constituir sociedades en las que haya prestanombres con las cuales yo me pueda lucrar y en ese sentido la declaración de interés privado por lo menos sería una medida tratando de combatir esto hay algo que en Estados Unidos le llaman el blind trust cuando el presidente es electo básicamente buena parte de sus assets o de sus bienes deberían ser puestos ahí el presidente Trump se ha negado a hacerlo los anteriores no ahora no sé si nosotros podríamos tener en un momento dado algo como eso es decir pongo yo en un fondo ciego por llamarle y traducirlo de una mala manera tal vez el inglés para nuestros principales funcionarios de tal manera de que bueno tengo esto en un portafolio que me está trabajando pero yo no sé en qué está trabajando y por lo tanto no puedo estar viendo cómo me beneficio de legislación que introduzco o que apruebo o de políticas del ejecutivo que apruebo o de sentencias judiciales que busco aprobar para favorecer yo de esta manera directa o indirectamente mis intereses claro en Chile de hecho creo que quizás en una traducción más amigable es en fideicomiso ciego porque es es en sí una fideicomiso en donde se pierde la administración de los bienes y se evitan estos conflictos de interés y esto es muy relevante por ejemplo actualmente con la candidatura de Sebastián Piñera que es un empresario millonario y que por tanto puede tener una variedad de intereses como dice Claudia legítimos pero lo que no es legítimo es que interfiera con sus decisiones como funcionario público este tema también lo podemos ver de distinta forma nosotros lo estamos viendo en el ejercicio de la legislatura también hay otro tema que es antes de ese ejercicio precisamente en la campaña electoral que nos digan también sus donantes como recaudan dinero porque eso también puede indicar conflictos de interés claro si determinado empresario hace una donación gigantesca a la campaña de este diputado o diputada y luego vemos decisiones cuestionables a favor de esta industria en la asamblea legislativa ahí es donde se puede hacer una rendición de cuentas y también un voto mucho más informado lo que queremos es empoderar al ciudadano porque al final nosotros somos los soberanos nos han vendido que la república es donde el pueblo es soberano y en un rey pero en la práctica hay gente que quiere seguir comportándose como soberana y que no rinda cuentas y por eso uno de los eslabones más importantes es destaparse es decir cuáles son los posibles conflictos de interés al final la función pública Carlos no tiene que ver con perseguir una utilidad o un retorno económico es decir hay cada cosa para distintas vocaciones el empresariado se trata de emprender proyectos de ser eficiente de ser competitivo y buscar dinero y eso es lo que sostiene una economía y eso es lo que se debe buscar y fomentar para agilizar la economía pero la función pública es algo de servicio y tenemos que quitar ya esa cultura de que se vienen a componer como mencionaba Claudia el estado no es para componer la vida de las personas no es para alguien que no quiere manejar un carro normal sino que lo que quiere es un Mercedes y cuando llega de diputado la preocupación es cuántos carros de lujo va a tener cuántos celulares van a tener que su preocupación sea hacer un buen trabajo y entre hacer un buen trabajo está destapar la corrupción porque después cuando vamos a la situación de los hospitales cuando vemos la educación pública en este país entre otros aspectos vemos que hay un grave problema en donde no se reconoce la dignidad de las personas y mientras haya corrupción va a haber menos recursos para reconocer esa dignidad ahora Claudia quiero pasar a otro tema y no quiero dejarlo de tocar con ustedes hace un par de hace más de una semana tuiteé algo que me pareció no sé de aquellos momentos de lucidez que suele tener uno tiene que aprovecharlo para tuitearlo o escribir sobre esto y es basta ya de las ideas setenteras que no funcionaron basta ya de los paradigmas y las ideas ocheteras que estaban contaminadas con guerra y basta también de las ideas noventeras resaca producto de los ochenta y de los setentas valga este inicio para preguntarle si ustedes ven en los candidatos jóvenes de todos los partidos del PSN Gana FMLN Guadarena un discurso que sea distinto a lo que se nos dijo en los dos mil en los noventa en los ochenta o en los setentas lo que vemos es una obediencia ciega a la dirigencia como proyecto cero tenemos un principio ser leales a los valores antes que la dirigencia porque creemos que esa coherencia tan contundente es lo que puede mover la historia hacia adelante y tú hablas de setentas ochentas noventas y creo que la generación nuestra está aquí para mover la historia hacia adelante y para sacar a El Salvador de este círculo vicioso de falta de desarrollo de corrupción de conformidad de desesperanza el país está cambiando tenemos instituciones que empiezan a ser independientes tenemos una red de emprendedores con ideas increíbles que están tratando de dejar su huella en la humanidad en El Salvador hay gente muy sobresaliente y creo que es lastimoso que en los partidos esa vibrante cultura de participación de solidaridad de emprendedurismo y de civismo no está permeando y me preocupa mucho que tal parece que esta obediencia ciega a la dirigencia de los jóvenes de los partidos políticos lo hemos visto en entrevistas que se les han hecho por otros medios de comunicación a juventudes de los dos partidos políticos principales y ambos tenían miedo a poder digamos bueno en uno se les sancionó por cuestionar la línea de vertical del partido y otros veíamos hasta con miedo de opinar o se veían para ver si estaban hablando lo que tenían que decir es preocupante la juventud es un motor que mueve la historia hacia adelante y que es parte de la evolución humana si no nos quedaríamos en lo mismo pero también parece que esto responde a querer mantenerse querer tener puestos de poder dentro del partido que no voy a lograr tener si cuestiono las decisiones que se están tomando o los dogmas que se han venido adoptando verdad aún en contra de mis propios principios ok bueno se nos acabó el tiempo Claudia señor Miranda no me resta más agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República muchas gracias a ti Carlos por la oportunidad bueno ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa soy Carlos Toledo gracias por vernos recuerden la república es de todos hay que cuidarla toma el esférico y llega la magia de González el estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia de persona tenga... el patrimonio